¡Ay, la de un bebé! ¡Duy! ¿Qué malón tiene? ¿Qué? ¿Nanayú? ¡Tito! ¿Cómo es? ¡Tito! ¿Cómo es? ¡Toni me van acá! ¡Ay, 10 de ozo! ¡Nan te más tengo! ¡No, no! ¡Nan! 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 ¡Tito! ¡Te más lido! ¡Tito! ¡Los al baje! ¡Campo! ¡Campo! ¡Babamos aquí! ¡Campo aquí! impién ah afuera ah ¿Verdad? ¿Verdad? No 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 no, no. ¿Las casas, esas casas ya? ¿Verdad? Tres quejamos para ir a nadie, no losやjamos. ¿Tres quejamos acá? No en el círculo, no en el círculo. Tres quejamos acá, ¿no? ¿En el círculo? Lleño. ¿Qué es el agua? El agua. ¿Qué? 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 ¿Qué?